Bienvenidos hermanos que la gracia y la paz de Dios vengan sobre usted, sobre su hogar, sobre su familia. Quiero recordarle que estoy continuamente orando por usted, por cada uno de los que nos escucha, pidiéndole a Dios su bendición sobre su vida, pero sobre todo por la de su familia. Así que quiero aprovechar que hoy es viernes, es un día diferente, además mire el clima, es una tarde extraña y fría y quiero aprovechar para hacer uno de esos programas que le hago estilo paréntesis. Me salgo totalmente de los temas y lo cuento o le comento de algo diferente, pero atractivo, bonito, agradable y de bendición. Fíjese que hace unas tres noches yo me encontré unos libros y bueno, creo que fue en la tarde, pero se me hizo muy noche, hasta muy tarde en la noche. Y entonces me encontré con un libro que se llama el Testamento de los Patriarcas. Este es un libro apócrifo, no es un libro de la Biblia, es un libro apócrifo, pero contiene el testamento de Enos, de Lamec, de Enoch, de Noé, de Abraham, de Jacob, de Rubén, de Efraín, es extraordinario, de José, de Neftalí, incluso el testamento de Aarón, el sacerdote. En fin, me llamó muchísimo la atención este libro, es un libro apócrifo, y el libro me fue llevando a mí a encontrarme con los rollos del mar muerto. Hace años que yo había tocado ese tema, que había leído algo, pero nunca profundicé. Pero a través de este libro del Testamento de los Patriarcas, que me impresionó muchísimo, ya va a ver usted, entonces me metí al tema de los manuscritos del mar muerto. La historia es así, los esenios, un grupo judío dedicado al estudio, una especie de escuela de pensamiento judío, o tal vez diríamos casi que escuela de pensamiento teológico judío, ellos se dieron al trabajo de guardar todos los libros, todos los rollos que ellos tenían, previendo que en el año 70, previendo porque esto es más o menos en el año 66, ellos estaban previendo la invasión de Roma, lo cual sucedió en el año 70. Entonces guardaron los rollos en vasijas, en un lugar que se llama Qumran, ahí en lo que hoy es Cisjordania, se recuerda cuando hablamos de la guerra de los seis días y hablamos de Cisjordania, bueno, esto está al lado del mar muerto, por eso se les llama rollos del mar muerto. El mar muerto, usted sabe, está a mil 384 metros debajo del nivel del mar, es el punto más hondo o más, qué diría así, hondo de toda la tierra, más bajo de toda la tierra. Y el clima ayudó seguramente a la preservación de esos rollos. Por accidente en 1947 unos jovencitos encontraron una vasija con unos rollos, lo cual desató una fiebre por encontrarlos y al final una cantidad de arqueólogos, de científicos, de gente, incluso de buscadores de tesoros, llegaron a encontrar casi mil. Algunos dicen que son 957, otros dicen que son más de 900 rollos, es decir, manuscritos. Y están muy bien conservados, como le digo, seguramente por la falta de humedad, por el clima, etcétera. Hay un museo ahora en Israel, en Jerusalén, donde están expuestos los rollos. Ya se imagina usted que dentro de 900 o casi mil manuscritos se encontraron muchísimos libros. Esto le da una validez enorme a la palabra de Dios, porque estos manuscritos datan más o menos del año 250 antes de Cristo hasta el 60 después de Cristo. 300 años más menos. Y se encuentran fragmentos de todos los libros de la Biblia. Es una cosa verdaderamente significativa. Perdón, de la Biblia hebrea. Por supuesto, llegamos hasta el año 60, 66 de la era cristiana antes de los evangelios. Pero entonces lo que se llama la Biblia hebrea o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, se encontraron copias o por lo menos fragmentos de prácticamente todos. Esdras y Nehemias tienen algunos problemas de muy poco lo que se encontró, pero en realidad esto va a, ¿cómo lo diría yo? A garantizarnos o a validar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y del libro de Isaías se encontró una copia completa. Ahí está en exhibición completo. Y por cierto, ¿verdad? Ya todos lo dicen y lo voy a decir yo también en la mitad ahí. Del rollo está el capítulo número 53. Ese capítulo monumental del libro del profeta Isaías que habla del Mesías y por supuesto de la crucifixión y el sacrificio de Cristo. Bueno, entonces estos 900 manuscritos han venido a validar muchísimas cosas y han vuelto una fuente inmensa de investigación. Pude conseguir yo un documento, es decir, un libro, un volumen que tiene todos. Lamentablemente no me va a llegar a Guatemala, me lo van a mandar por correo a Estados Unidos, así que no sé cuándo lo voy a tener. Pero, ¿por qué estoy yo hablando de este tema? Bueno, porque yo siempre amo la palabra de Dios, amo la Biblia, siempre quiero insistirle a usted sobre el tema de la integralidad de la Biblia, de la unidad de la Biblia y el que sea validada con estos manuscritos es una cosa maravillosa. Se me olvidó decirle que los idiomas de los manuscritos resultaron ser por supuesto hebreo, arameo y también griego. Así que en esos idiomas están. Ahora, yo quiero compartirle algo. Lo que está fuera de discusión es la afinidad inmensa que hay entre algunas ideas que están en los manuscritos del Mar Muerto y las ideas de la cristiandad, es decir, del Nuevo Testamento. Es maravilloso esto, maravilloso. Déjeme que le comparta algunos conceptos y usted mismo se va a maravillar. Fíjese, en los, en diferentes, son extractos, ¿no? De los textos de los manuscritos de ahí de Qumran enfatizan claves que después va a enfatizar Cristo y los discípulos o más bien los escritores del Nuevo Testamento. A ver, por ejemplo, el nuevo pacto se encuentra en los manuscritos como Mateo 26, 28. También se encuentra la venida del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios llamado Hijo del Altísimo que expiaría los pecados de los demás. ¿No le parece impresionante? Yo podría darle todos los números de los libros, pero no importa, ¿verdad? 4Q540, 4 es el número de la cueva, Q que fue es Qumran, el número de la vasija, eso es irrelevante. Mírelos, las aves, es más bien, escuche. Luego tiene la idea del Mesías engendrado por Dios. Oiga esta otra. El Mesías como siervo sufriente contiene información acerca del Espíritu Santo, acerca del pozo de agua viva, acerca del bautismo. Es extraordinario. Bautismo después de la conversión. La cena, la santa cena con pan y con vino. A mí me parece maravilloso esto. El sacerdocio de Melquisedec hizo identificación con el Mesías. El rechazo a todo celo por la riqueza material. La condena del saqueo y la explotación. El tema de los hijos de la luz. Y escuche esto. Está muy claro la justificación por la fe y la salvación por la gracia. Esto me parece extraordinario. El entendimiento que tenían. La humildad y la pobreza de espíritu. Bienaventurados los humildes, como dice Mateo 5, 3, 4. Responder humildemente al arrogante, como dice Mateo 5, también verso 40. La caridad, el amor y la necesidad de compartir. La imperfección de los juicios humanos en contraste con la justicia divina. Oiga esto. No dar a un hombre la recompensa del mal, ni hacer justicia por cuenta propia. Esto en el documento de Damasco. Impresionante. Sino responder al mal con el bien. Y dice, es una regla de la comunidad. Es la regla de oro, ¿no? No, perdón, no es la regla de oro. Más bien es el capítulo 2 de Romanos. Me parece extraordinario. El perdón para quien se convierte. La corrección de hermano a hermano. La confesión de los pecados. La enmienda, la confesión de los pecados unos a otros. Santiago 5, 16. La enmienda es mejor que el sacrificio de animales. Es decir, el arrepentimiento y el cambio. La caída de los reyes de la tierra. El tiempo del juicio. La nueva Jerusalén. La comunidad, el amor, la iglesia. El rechazo o repudio a la esposa. El divorcio. Es interesantísimo. La condena de las interpretaciones fáciles de la palabra de Dios. Y rechazo a cambiar la palabra por las tradiciones humanas. La denuncia de la hipocresía de los fariseos. Las prácticas de los seduceos. A mí me parece impresionante. ¿Y qué le parece el último tema que le voy a dar? ¿Qué parece en los manuscritos? La idea o concepto de la resurrección. Maravilloso. Bueno, pero dentro de estos libros se encuentra el libro de Enoch. Ya habíamos hablado de Enoch. ¿Se recuerda? Usted, cuando vimos las genealogías, pasamos por Enoch, que es la séptima generación desde Adán. ¿Se acuerda? Set, Enoch, Cainán, Majalaleel, ya no me acuerdo de todos, Matusalén, Enoch. Debe ser Lamec y Noé. Me comía uno ahí en medio. Bueno, el caso es que, sí, porque Enoch es el 7 y Noé es el 10. O sea que hay dos, no solo Lamec sino otro. Entonces, el libro de Enoch ocupó un lugar en la Biblia, ¿sabe usted? En la original, excepto Aginta hace mucho. También aparece en la Biblia etíope y también aparece en una Biblia cóptica egipcia. Es curiosísimo. Posteriormente, el libro de Enoch fue eliminado y no entró en el canon de la Biblia. ¿Por qué? Por varias razones. Quizás la principal sea la polémica que se generó porque no había una sola copia o un solo manuscrito de Enoch, sino que apareció un segundo y un tercero. Entonces, ahí se generó una confusión. Se habla del libro de Enoch como el uno, al tercero se le dice al hebreo, no me recuerdo cómo se le dice al segundo. Pero, debido a esas controversias, el libro no entró en la Biblia. Sin embargo, usted debe comprender, o todos debemos comprender, que Enoch tuvo una comunión con Dios absolutamente fuera de serie. Una cosa totalmente diferente a los demás. Al punto que dice que le agradó a Dios, que Dios se lo llevó y no conoció muerte. Solo está Elías, por supuesto el Señor Jesús, pero solo está Elías en el Antiguo Testamento en esa categoría. Entonces, la comunión de Enoch con Dios, sin duda, pues debe haber sido maravillosa. Se cuenta la historia de que el padre de Noé vio nacer a Noé y nació este niño que tenía el pelo amarillo, rubio, como de un ángel, así describe, por cierto, en el libro de Enoch, y sus ojos brillaban. Entonces, el padre de Noé, cuando tuvo a Noé en sus manos, montó en cólera y acusó a la esposa de haber tenido relaciones con un ángel caído. Eso es lo que a él se le imaginó al ver este niño tan diferente, tan distinto. La historia cuenta, por supuesto, estas son historias, que cuando el bebé abrió los ojos, el cuarto se iluminó. Le salía luz de los ojos. Por supuesto, son historias, pero entonces el padre de Noé se puso tan mal y Dios le dio un sueño. Entonces, Noé fue a buscar a su padre para rogarle que fuera a buscar a Enoch para preguntarle. Y le fue a buscar para preguntarle y le dijo, dile que no se preocupe, que el hijo es suyo. Y Dios lo va a llamar Noé, que quiere decir el consolador, porque Dios va a traer el juicio sobre este mundo por la maldad que ha imperado. Exactamente lo que pasó, por supuesto. Usted lo sabe. Bueno, pero yo quiero contarle una cosa curiosa, impresionante y maravillosa. Le voy a describir a usted que en el libro de Enoch hay una serie de profecías. De hecho, el libro afirma que todos estos patriarcas fueron profetas. No es de extrañar, ¿no? Se da cuenta que vive Adán todavía cuando está Zed y Enos y Cainán y Mahalalael. Es decir, ellos comparten acerca del paraíso, acerca del conocimiento de Dios. Usted se imagina todo el conocimiento que Adán tenía consigo y que le trasladó a Zed y así a las generaciones porque convivió con un número grande de generaciones. Entonces, yo quiero compartirle a usted algunas de las profecías dadas por Enoch. Le voy a dar el número del libro de Enoch y le voy a dar el número del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en este caso, dice Enoch, no hay ningún ser humano, carnal, que sea justo delante de Dios. Eso lo dice en Enoch 81.5. Bueno, es Romanos 3.10. Si usted lo piensa, ninguno de nosotros, todos somos pecadores por causa del pecado de Adán y entonces necesitados de la gracia. No hay justo, ni uno, dice la palabra. Bueno, en Enoch 98.5 dice lo mismo que en Éxodo 21.22, el aborto es asesinato. Lo voy a decir bien claro, yo sé que no gusta, ¿no? Pero el aborto es un asesinato. Y Enoch lo profetizó. Mire, profetizó en Enoch 9.5 lo mismo que dice Jeremías 23.24, Dios es omnisciente y omnipresente. Voy a continuar sin darle tantos números, ¿verdad? Aburre. Mire, profetizó que un diluvio cubriría toda la tierra, lo cual por supuesto pasó en Génesis 7.19. Profetizó que Noé y su familia pasarían un año en el arca. Esto está por supuesto en Génesis 7.11 y 8.14. Dijo que la meditación y la brujería ciegan al hombre hacia Dios. Mire que interesante, no la meditación de la palabra de Dios, obvio, sino que esa meditación que pertenece al campo de la brujería, esa, dice, ciega la mente de los hombres y no les permite ver a Dios. Romanos 1.21. Negar la inspiración es llamar a Dios un mentiroso, dice. Mire, no le impresiona. Oiga esto, Génesis 7.4, ¿verdad? Dice, todos los hombres y los gigantes anteriores al diluvio perecerán, salvo Noé y siete más, es decir, su familia. Exacto como sucedió. Dice, otra profecía, Apocalipsis 22.18, ¿verdad? Dice, Enoch dice, no se debe alterar la escritura. Luego dice que el libro de Enoch no se debe añadir a la Biblia, lo cual me impresiona, es el mismo pasaje de Apocalipsis, por supuesto. Oiga esta otra, el Mesías es el hijo de Dios. ¿Qué le parece esto? La salvación depende totalmente del Mesías. Otra, esto es Hechos 4.12. La salvación es por arrepentimiento y por creer en su nombre. Qué claro, ¿no? Lucas 13.2, piense que todavía está vivo Adán cuando está profetizando Noé estas cosas. Es una cosa extraordinaria. Dice, la salvación va a venir por creer en el nombre del Mesías. Hechos 4.12 de nuevo. La salvación, oiga esto, la salvación se va a dar por la justificación por fe. A mí me impresiona, Romanos 4.11. Dice, el nombre del Mesías será Yeshúa, Jesús. Es impactante. Luego dice, el Mesías va a ser llamado la palabra, Juan 1.1, por supuesto. El Mesías va a ser llamado el hijo del hombre, Mateo 26.28. El hijo del hombre existía con Dios antes, en la eternidad. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Es que a mí me parece increíble, me parece maravilloso. El Mesías derramará su sangre, y ese derramamiento de sangre es necesario para la salvación. Dice Enoch. El hijo del hombre existía antes de cualquier cosa creada. Salmo 102.25 al 27. El Mesías preserva la justicia. Claro, él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esto está en Juan, bueno, no lo que acabo de leer, sino lo que él dijo, está en Juan 17.12. Luego dice, el Mesías va a ser la luz de las naciones. Isaías 42.6. Yo le estoy dando la versión de la Biblia para no darle el número de Enoch 48.4, Isaías 42.6, muy largo. O sea que me estoy comiendo la referencia de Enoch. El Mesías nacerá de una virgen, dice. Obvio es Isaías 7.14. Los judíos van a negar al Mesías, Juan 1.11. El elegido va a resucitar de los muertos, escuche eso. La Biblia será dada a los justos. Dice, el justo, uno que es justo, va a resucitar. El justo va a dar vida eterna. El hombre se equivoca respecto a los tiempos y al calendario. Qué interesante esa profecía. Me llama la atención, Lucas 19.44, pero me llama la atención. Los ángeles jamás volverán a mezclarse con las hijas de los hombres. Impresionante. Dice, oiga, esto, es que esto sí me tiene impactado. Biblias corrompidas van a ser creadas. Usted oye que están creando una nueva Biblia, ¿verdad? Sin género y cosas por el estilo. Bueno, ya muchos han tratado, se acuerdan de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson de Estados Unidos hizo un Nuevo Testamento. Él lo imprimió y le quitó todos los milagros. Le quitó todo lo sobrenatural porque eso no le gustaba. A él era deista. Increíble, ¿no? Pero están tratando de hacer una nueva Biblia, ¿no? Así neutra, sin género y todo esto. Bueno, pues lo profetizó Enoch. Biblias corruptas o corrompidas van a ser creadas. También habló él mismo de que él iba a ser citado en el Nuevo Testamento. Es increíble. Y por supuesto esto se cumple en Judas 1, 14 y 15. Lo leímos con ustedes. Luego dice, todos doblarán su rodilla delante del Mesías. Tal como lo afirma Filipenses 2. Oiga esto. El rapto ocurrirá. Serán tomados de en medio. Es una cosa extraordinaria. Esto obvio a Tesalonicenses 2. Todos van a resucitar. ¿Sabe qué menciona? Así, con claridad y detalle. El valle de los huesos secos de Ezequiel. Me parece, pero una cosa... No sé qué palabra usar. Luego dice, y esta profecía también me impacta. Dice, la verdad va a ser alterada en los últimos tiempos. No es exactamente lo que estamos viviendo. Ya no se sabe qué creer. Uno mira unas noticias, dicen una cosa. Mira otras, dicen otra totalmente diferente. Ya los noticieros ya no son noticieros. Hay un noticiero que yo desprecio con gran gusto. Es que me cae tan mal. Me molesta mucho el sesgo que tiene. Y le llamo la atención a mis hijos porque sale en la televisión guatemalteca. Sale en todas partes en realidad. Ni siquiera menciono el nombre. Pero le digo a mis hijos, observen. No tienen ni un solo anuncio. ¿Cómo lo pagan? Lo ponen en español, lo ponen en inglés. No tiene anuncios. Entonces alguien lo paga. Alguien que quiere indoctrinarnos con su versión de la verdad. Pero que lo haya profetizado a Nox y me impresiona. Bueno, dice también esto. Irán atacará a Irak y creará confusión. ¿Qué le parece eso? Puro. Ezequiel 38 y 39. Los días van a ser acortados, dice. Como lo dice Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, 24-22. La luna va a cambiar su orden y su camino. Bueno, es exactamente lo que dice Apocalipsis 6, 12 y 13. Va a haber sangre, dice. Oigan esto. Va a haber tanta sangre que suba hasta el lomo de un caballo. A la altura del lomo de un caballo. Es impresionante. Justo lo que dice Apocalipsis 14, 20. Dice. Oiga esto. Los mortales que estén en el milenio y los inmortales van a vivir juntos. O sea, los que vivan en ese tiempo y los que ya han muerto van a vivir juntos todos. Y dice. Esto me impacta. Esto es en Enoch capítulo número 93. En la referencia 93 dice. Enoch. Dije verdad. Perdón. Enoch. Enoch con C. Enoch 93 dice. Habrá 7000 años de historia. Exactamente como los 7 días. Exactamente como Pedro lo dice en el capítulo 3, 8 en su carta. Un día es como mil años. Mil años como un día. Es impresionante. Estamos al final de los 6000 años ahora. Y va a venir el milenio. Entonces lo que queda. Se da cuenta usted de que queda muy poco para la venida de Cristo. Gracias a Dios. Gloria a Jesús. Bueno. Yo quería compartirle estos datos. Se me fue el tiempo. Pero yo espero que usted quede tan impresionado como yo. Si tiene usted la oportunidad de ir y ver los rollos del mar muerto. O de leer el libro de Enoch. Y como el ángel lo lleva por los cielos. Es una descripción impresionante. No es la Biblia. No estamos equiparándolo a la palabra de Dios de ninguna manera. Pero es muy interesante. A mí me gusta mucho leer la historia. Cuando yo le recomendé a Josefo. O cuando le recomendé a Eusebio de Cesarea. Es porque son historiadores de esa época. De ese tiempo. Y enriquecen enormemente el acervo cultural de cada uno de nosotros. Para poder comprender e interpretar la Biblia en su justo sentido. Porque acuérdese que ellos estaban viviendo mientras lo iban escribiendo. Isaías estaba viviendo su vida mientras profetizaba. Daniel compartió los sueños como los vivió. Y así cada uno. Entonces el contexto histórico nos enriquece. De ninguna manera vamos nosotros a compararlo con la Biblia. Que es inspirada por Dios. Por el Espíritu Santo. Pero a mí me parece que estas curiosidades nos pueden enriquecer. Por hoy feliz fin de semana. Y que Dios le bendiga. Nos vemos el lunes con los pactos. Gracias. 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 Gracias.